En el momento que le pegamos el grito, se largan los caballos y empieza el trabajo de ellos. Pueden jinetearlo o no, lo que ustedes quieran. El asunto es llegar a la pala, a la pala de punta, donde está el pañuelo, el primero que agarra el pañuelo. Ya tiene una entrada para la jineteada de mañana, de pasado, y un número de la rifa. Y acá están los premios, que si quieren los sorteamos. Hay una matra. Bueno, ahí va con el gallinero en la mano, che, que viene como payador. Señor, guarda la toca que Nahuel es el payador de la fiesta. Representa el escenario de la fiesta de la llanura. Hoy no tiene trabajo, pero mañana ya tiene toda la tarde en el desfile. Tiene todo el día domingo en la jineteada, pero vino para don a mano la fiesta. Bueno, muy bien Martín, en esta séptima jornada de patria, en esta séptima jornada de fiesta nacional de la llanura. La suerte para Nahuel Fedrici y para Julián Oviedo, que ya le está por tantear las hinchas, también el paisano, del palo número 3. Fiesta nacional de la llanura, la que estamos viviendo, Martín Oviedo. Y lindo, Santiago, siendo el propietario del potro, porque ya te lo dejan galopeado. Ya te lo dejan galopeado, si tiene intenciones malas o ganas de corcoviar esto, pues ya no vas a cajintearlo. Y si no, ya te lo dejan tirado en la boca, bien taqueado. ¿Por qué hay que llevarlo? Hasta buscar, hasta buscar el pañuelo. Lindo, lindo, muy fino de la cría de los de Enrique Gropa. El Foca González es el que viene un poquitito más atrás, pero ya está a punto de terminar, de terminar de acomodar las hinchas para este vallito de lindo cuerpo. Muy, muy fino. ¡Ay, qué grita el de Nahuel Fedrici, che! ¡Ah, macaco ese, che! Salió un gritón el pingo viejo. Salió un gritón el pingo viejo, Santiago. Santiago, acá está la pala, tienen que agarrar el pañuelo, está fácil el nudo para desatarlo, así que donde le peguen el tirón, ya queda suelto y ya tienen seis mil pesos en el bolsillo. Porque tienen una entrada y tienen un número para el sorteo del potro. ¿Estamos? ¡Estamos! Capatá con usted, estamos. Che, el Julio cruzó la lonja, el Julio cruzó la lonja. ¡Abre la foca viejo! Ya salió, ya está suelto el de Nahuel Fedrici. Ya está suelto el de Nahuel Fedrici también. Vamos a ver quién pasa. Lo tocó, lo tocó por la creta de Julio y lo tiró en la boca. Nahuel hizo lo mismo. ¡Ay, qué le pasó cerquita! ¡Ahora de Nahuel! ¡Ahora de Nahuel! ¡Ay, me gustó! ¡Ahora sí me gustó, Nahuel viejo! ¡Ahora sí me gustó, Nahuel viejo! ¡Ahora me gustó, Nahuel! ¡Ahora me gustó! ¡Le entregó la rienda, paisano! ¡Paqueano el paisano! ¡Le entregó la rienda! ¡Le entregó la rienda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Del domador, che! ¡Bien del domador! ¡Le soltó la rienda! ¡Acá otro que viene en nuestra casa! ¡Otro por acá! ¡Nos vamos a correr, Santiago! ¡Vamos a ver! ¡Está todo cerca! ¡Está todo cerca! ¡Está todo cerca! ¡Está para cualquiera! ¡Está para cualquiera! ¡Está para cualquiera la cosa! ¿Dónde anda Nahuel Fedrici? ¿Dónde anda Nahuel Fedrici? ¿Dónde anda Julio Oviedo? ¡Está para cualquiera! ¡Qué linda, che! ¡Qué linda destreza! ¡Qué linda destreza! ¡De la buena para el corcoviar, che! ¡Qué linda destreza, che! ¡Echale la hoja! ¡Te estoy mirando! ¡Ahora me gustó Nahuel viejo! ¡Ah, pa' podrido viejo! ¡Ahora me gustó! ¡Ese paisero campero! ¡Hola, hola! ¡Oh! ¡Me gustó! ¡Bueno! Nahuel Fedrici quedó hermanos los apadrinadores! ¡Foca! ¡Listo, foca! ¡Si quieren pueden ser cisionados! ¡Ahí está! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Poneme en la marcha, vallana hasta la punta! ¿Capotá? ¿Dónde anda? ¡Dónde anda el pelado! ¡Que los acompañe! Señoras y señores, con esto ponemos el punto final Nos encontramos mañana para el paseo gaucho A partir de las 4 de la tarde comienza la cura de las distintas categorías Nos encontramos el domingo en la gaucho jineteada ¡Atención, señoras y señores! ¡Hace punta el capotá de campo! ¡Con tres paisanos de a caballo que estuvieron floreándose en esto Santiago! ¡Sextoagésima cuarta fiesta provincial y segunda nacional, viviendo esta séptima jornada de patria en los pagos de Coronel Dorrego, en el campo de jineteada de la peña nativista! ¡Estos tres domadores de la patria! Claro que sí, porque son nuestros, porque son argentinos y porque son por demás carperos ¡Hay que aplaudirlo fuerte, compañero! ¡El paisano de la huelga Federici de los pagos de Hintio Rico, que no vino para hacer esto, vino para ser el payador de la fiesta! Y que acá para adelante se ponen las galas, porque será nuestro compañero, nuestro padrinador en los escenarios Junto a Juan Manuel Parada, Curbelo, que ya debe andar por acá también Fermín González, de la Estancia de la Jornaya, que fue otro de los participantes Y Julián Oviedo, del establecimiento en Tala ¡Tres potros galopeados! ¡Tres paisanos camperos! ¡Tres potros de la Pampa, que el año que viene seguramente, o para el mes de junio, andará alguno montado! ¡Y lo llevan hasta los corrales! ¡Y el pelado! ¡El pelado va a buscar su pionada para arriar la bandera! ¡Ahora está en lo alto del mástil! ¡Don Oscar Oviedo y Horacio Castro para bajarla! ¡Nos va a poner a Aurora! ¡El señor Mauro, a quien le agradecemos mucho! ¡Felicitaciones! ¡Gracias a los apadrinadores! ¡Gracias a la gente de trabajo! ¡Gracias! ¡Y mil gracias a todos! ¡Por dejar! ¡Por acompañarnos! ¡Y ser parte de estas destrezas criollas! ¡De estas destrezas gauchas! ¡De estas camperías! ¡Vente a Bueneguerra! Así es Martín, de ser parte de este día de la tradición, que creo que no había otra forma de festejar el día de la tradición. La tradición que hoy acampa en Coronel Dorrego, que hoy acampa en este campo de jineteada de Doneldo, Esteban Errasky, que fue inaugurado el domingo pasado, con el nombre de Doneldo, como decíamos, gran colaborador y partícipe de esta fiesta y de la Peña Nativista. ¡Gracias una vez más!